¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy les traigo nuevos bugs amigos para ustedes Para que aumenten rápidamente de nivel Y recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son variables Vale, para comenzar a hacer el bug lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego Luego se van a ir a código de la isla Y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Luego de eso lo vamos a dar a Enter Y recuerden amigos, le vamos a dar a jugar aquí Y recuerden amigos, siempre colocar la partida en privada Luego de eso lo vamos a dar a jugar nuevamente Y bueno, vamonos para allá Vale amigos, una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego Luego de eso tenemos que esperar unos 3 segundos aquí a que comience la partida Vale, ahí esperamos como pueden ver Y como siempre les digo amigos, en todos los bugs tienen que esperar como mínimo unos 10 a 15 minutos Porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug No les va a dar muchos puntos de experiencia Y eso no queremos para ustedes amigos Queremos que les den bastantes puntos de experiencia Y así puedan aumentar rápidamente de nivel Y si pueden esperar más tiempo unos 20, 30 o hasta una hora Es mucho mejor amigos porque van a colar más puntos de experiencia Y a la hora de hacer el bug les van a dar incluso el doble o el triple de puntos de experiencia De lo que les darían solo esperando unos 10 o 15 minutos Bueno, entonces nosotros vamos a esperar aquí el máximo tiempo posible amigos Y volvemos rápidamente Vale amigos, una vez que hayamos esperado ya el tiempo necesario vamos a comenzar a hacer los bugs Vale, para hacer el primer bug nos vamos a ir por aquí rápidamente por la grieta Luego de eso, una vez que aparezcamos aquí nos vamos a ir justo por aquí por donde está Esta planta azul a sanaguiar de aquí Vamos a subir justo en este camión del lado izquierdo O este trailer, como ustedes quieran llamarlo Vamos a la parte más alta de arriba Luego giramos hacia adelante Y vamos a colocar la mira hacia arriba O aquí verdad era hacer un gesto Vale, una vez que hemos hecho un gesto Lo que vamos a hacer es irnos por aquí Vamos a ir por el fondo rápidamente Vale, una estamos por aquí Subimos las escaleras Luego de eso nos vamos a ir justo por aquí Por donde está este cajero creo Y aquí van a encontrar el primer botón secreto Le damos a enter Y ahí nos dará los primeros puntos de existencia Como pueden ver, 11.000, 14.000, 17.000 Vale, 17.000 puntos de existencia Nos queda dar el primer bug Vale, una vez que aparezcamos aquí amigos Por donde están estas dos grietas Vamos a girar hacia la izquierda Nos vamos a ir por donde están estas armas exóticas Por aquí por la parte de atrás Y justo por aquí van a encontrar otro botón secreto Que es de AFK, como pueden ver Le damos a enter también Y nos dará más puntos de existencia AFK amigos Comenzará a darnos, como pueden ver Ahora sí vamos a hacer el siguiente truco Vamos a ir nuevamente por aquí Vale, ahora sí para hacer el siguiente truco Esta vez nos vamos a guiar De donde está Open en 30 minutos Como pueden ver por aquí Pero nos vamos a ir hacia el fondo Como pueden ver por donde está esta planta Esta planta de color morado Y justo por aquí en la parte de atrás Vamos a encontrar un botón secreto Como pueden ver, ahí está Le dan a enter Una vez que la transporte aquí Nos vamos a subir por esta parte de aquí Con nuestro lanzaventosas Sacamos y subimos hacia arriba Vale, ahí usamos rápidamente nuestro lanzaventosas Justo en donde está aquí este marciano O alienígena, como ustedes lo quieran llamar Vale, y van a construir justo aquí en esta parte Una rampa Construimos una rampa ahí Luego vamos a construir un suelo Aquí justo donde está el bebé alienígena Y construimos otro al frente Luego vamos a girar hacia la izquierda Y construimos otro suelo Y justo aquí van a encontrar El siguiente botón secreto Como pueden ver Le damos a enter Y ahí nos comenzará a dar más puntos de experiencia Como pueden ver Vale, ahora sí vamos a hacer el siguiente truco amigos Para hacer el siguiente truco Esta vez nos vamos a ir por donde está Open en 30 minutos Aquí está en 20 minutos Y vamos a ir donde está Open en 20 minutos Vamos a ir justo donde está este pez aquí Y soltamos en la parte de arriba Le doy aquí colocar la mira hacia arriba Vale, nos apegamos más, más No aparece No aparece, no aparece Ahí apareció Ahí como pueden ver Le damos a enter Y ahí nos transportará a este lugar de aquí Como pueden ver Lo que vamos a hacer es subirnos a la parte más alta de arriba Vamos a subir rápidamente Vamos a subirnos a lo más alto Vale Una vez estamos aquí vamos a construir En la parte derecha sería Ahí como pueden ver Aquí Vamos a construir Justo rampas y suelos hacia arriba amigos Construimos Tres pisos hacia arriba Construimos Uno Dos Y tres pisos amigos Vale amigos Luego hayan construido ya los tres pisos Vamos a construir un suelo hacia adelante Y por aquí van a encontrar el siguiente botón secreto Como pueden ver Le damos a enter Y ahí nos daríamos puntos de experiencia amigos Como pueden ver Siete mil Y va aumentando como pueden ver Ahora sí vamos a hacer el siguiente truco amigos Para hacer el siguiente truco Nuevamente nos vamos por la grieta Nos lleguemos por la grieta Nos vamos por aquí Por donde están las rampas de los PvP's Y vamos a irnos justo donde está Open en 20 minutos Vamos a irnos construyendo rampas hacia el frente O sea va a ir por donde está Open en 30 minutos Sino por donde está Open en 20 minutos Construimos ahí rampas Construimos uno Dos Tres Cuatro Cuatro rampas Nada más amigos Vale Luego nos vamos a construir un suelo Giramos hacia la derecha Y seguimos construyendo más suelos Construimos uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Y seis suelos Amigos Luego vamos a girar a la izquierda nuevamente Y construimos más rampas hacia arriba Construimos uno Dos Tres Y cuatro rampas Y aquí van a encontrar justo donde está el agua Al filo Van a encontrar el siguiente botón secreto Le damos a Enter Y ahí nos daría más puntos de experiencia amigos Como pueden ver Ahí nos da más puntos de experiencia Ocho mil Doce mil Trece mil Y así nos va a dar puntos de experiencia todo el rato amigos Ahora sí Como pueden ver Treinta y dos mil Treinta y cuatro mil Treinta y siete mil Treinta y nueve mil Vale Cuarenta y un mil Y sigue aumentando Comprando los puntos de experiencia Más de cuarenta y un mil puntos de experiencia Nos acaba de dar este otro bug Vale amigos Y si ustedes han esperado ya más de veinte minutos Van a poder coger estas monedas que están aquí Vamos a coger las monedas que están aquí Como pueden ver Cogemos todas las monedas ya Y también se han esperado más de Más de treinta minutos Van a poder coger también Opec en treinta minutos Como pueden ver Se abriría eso de ahí Y les daría Les daría puntos de experiencia Como pueden ver Yo todavía no espero El tiempo necesario Pero ya me falta poco Para coger estas monedas Vamos a esperar entonces Y volvemos rápidamente Amigos como pueden ver Acabamos ya de esperar Este los cinco minutos que faltaban Para poder coger todas Estas pirámides Que así nos den bastantes puntos de experiencia Miren como pueden ver Nos van a dar más de 18 mil puntos de experiencia Solo haciendo este bug Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también De compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!